Como titular de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dentro de la 62ª Legislatura del Estado y frente a las 3.017 personas incluidas en los grupos indígenas, según el último registro del Inegi, la diputada Mónica Borrego Estrada pretende a través de una iniciativa con punto de acuerdo conformar una asociación protectora de este gremio dedicado al comercio. Ya estamos haciendo una iniciativa, pero también nos hemos reunido con grupos indígenas de los huicholes y otros para hacer una asociación, para que los protejan y nosotros rescatar un lugar donde ellos puedan vender sus productos. La artesanía huichola es una artesanía que se cotiza muy bien y en realidad no están tomando en cuenta a ellos, que son los que en realidad son quienes son los dueños de esos proyectos, esos dibujos y esa artesanía. Entonces, que les llegara a esas asociaciones todas las regalías que pueden tener algunos diseñadores que ya están queriendo robar los diseños de los huicholes. Entonces, estamos en esa cuestión con los indígenas para su protección. La diputada también manifestó su intención de crear el Centro Cultural Indígena, a fin de brindarles un establecimiento específico que les proporcione todas las herramientas para su oficio. En el Centro Cultural Indígena que estoy proponiendo, sería para que hubiera clases de algunos de los dialectos y también de español, porque algunos otros es el problema que tienen, que no saben la lengua española y no saben hablar español. Entonces, muchas veces hay algunos traductores que los engañan o que no saben hacer muchas cosas porque no saben escribir, no saben leer y sí tenemos que ayudarlos porque ya son parte de aquí y aportan mucho. Ellos no tienen un lugar fijo. Les prestan algunas veces las calles para tener un puesto en donde trabajar, pero si tuvieran un lugar, dicen que sería muchísimo mejor porque ellos tendrían cómo promover sus artesanías. Con imágenes de Alberto Hernández, informó para 20 TV Zacatecas, Julio César Lara.